Siempre de chiquito me jodí por los míos Siempre acompañó por todos los ranchos míos Aunque ahora estemos con los bolsillos vacíos Yo siempre le decía Vamos a hacernos millonarios Porque la rama la movemos Matándola como un sicario La liga siempre la rompemos Porque somos unos visionarios Buscamos lo que no tenemos Hacemos todo lo necesario Si se amotinas le metemos Venimos de abajo y de abajo se empieza Y la gravedad va pa' arriba Jugando en la plaza de frente en mi casa Y ahora jugando en grandes ligas Me di cuenta que todo pasa Y que nunca hay que hacerle caso a lo que digan Ambas los tiramierda que quieren bajarme Le muestro que aquí todo gire Que que pra pra Acá le mandamos cumbia pa' augeriar la chapa Todos los chamaquitos están buscando un poco de plata Pa' los envidiosos que desean no lo lograran Dando el resultado se lo he hecho en la cara Y pa' todo el que piensa y que llora estoy crecido Crecí económicamente no cambié nada de lo mío Sigo en la calle presente yo sigo en el calcerío Y pa' todos esos oyentes le dejo ese ánimo mío Vamos a ser un millonario Porque la rama la movemos Matándola como un sicario La liga siempre la rompemos Porque somos unos visionarios Buscamos lo que no tenemos Hacemos todo lo necesario Si se amotinas le metemos Si se amotinas le metemos Si se amó el Q tenemos mente que Vamos a ser un millonario Porque la rama la movemos que DTT Bilardo Criterio Music LK te que lo que Wambla Music Cumbia 420 Que no lo entiende Y aunque te tiente Prrr Nah Ahora si B LK 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 Gracias.